Hola mi gente, yo soy Amir Pagón y quiero mandar un saludo a Bajo Los Recriptores con mucho cariño y recuerden siempre, echa para adelante. Y feliz, feliz de estar ayer en el Concierto EXA, en la mina Monterrey. Muy contento, pues la gente lo veía muy entusiasmada desde la primera canción, bailando, cantando y todo. Eso es lo que se lleva uno siempre, el cariño del público. Pues mira, yo soy muy positivo, pero siempre tienes un sueño de que lo que hagas con amor, pues tenga un proceso interesante y que tenga un efecto positivo. Entonces, la satisfacción más grande que tengo es de que la canción, pues sí ha llegado al corazón de mucha gente, ¿no? Y sí ha cambiado, por lo menos un poquito, la mentalidad de lo que debe de ser uno en la vida. Pues bueno, se dio de una manera muy natural, se le hizo la industración, la aceptó en el momento, le encantó la canción. Y pues bueno, a partir de ahí arrancamos con una carrera de amistad, una mancuerna, muy interesante. Y al grado de que ya mi siguiente sencillo se armó de un mes y medio para acá, un poquito más, como de casi, sí, como de un mes y medio. Y ahí se dio, que me enseñó una canción que me encantó, que se llama Swing, y es mi próximo sencillo Swing. Y ya con otra colaboración más, con Nacho, de Venezuela, con yo y yo. Entonces, Nacho, Emir Pón y yo, Montana Swing, ya grabamos el video, el videoclip lo grabamos la semana pasada. Y la grabación maravillosa, y ya en una semana sale tanto la canción como el video. Sí, estuvimos en la luna del auditorio la semana pasada, y la gente lo aceptó súper bien. Y feliz, feliz, porque realmente de eso se trata, ¿no? De poder llegar a hacer música, transmitirla a la gente, y que la gente lo disfrute. Y se va a preparar un disco completo de este corte, y también paralelamente estamos muy contentos, porque realmente están ocurriendo muchas cosas. La canción la pueden escuchar en algunas partes de la novela de Juan Osorio, de Soltero con Hijas, que hizo una participación especial hace un par de días en la novela. Estaré preparando o haciendo una canción para una serie, que ya posteriormente les diré de qué se trata. Feliz el 2020 viene, pues ahora sí que como muy sólido, con muchas bendiciones. Y hay que seguirle echando ganas, no tenemos seguro nada, ¿no? No, simplemente tenemos que hacer las cosas con amor y seguir adelante. De lo que necesita escuchar la sociedad, ¿no? De echarle ganas, echarle para adelante. Entonces, no tengo el nombre, no tengo el concepto completo de portada ni nada, pero yo te podría decir que podría llamarse para adelante, o echarle para adelante. Sí, sí, ya tenía pensado. Y las cosas se fueron dando, se fueron dando. Yo ya venía fusionando lo tropical con lo urbano. Hace unos discos pasados con Cañaveral, hice una canción de Nicky Jam que se llama La Noche, que la cantamos con Valentino, cantante de Puerto Rico. Después hice una producción donde invité a Belinda, hice una versión urbana con tropical en la oscuridad. Y entonces ya venía yo como trabajando esa parte y veía que la gente la disfrutaba, que la gente la pedía en los shows, que la gente la pedía realmente en las plataformas como redes sociales y todo eso. Y pues cuando llegó a echar para adelante, pues fue, llegó como en el momento perfecto, ¿no? Para poder ya hacer esa cármela como sonista. Sí, claro, claro, realmente los géneros tienen un porcentaje mediano pasado cautivo, pero al día de hoy la gente que te escucha a un reggaetón, te escucha una banda, te escucha un mariacho, te escucha una balada. Entonces es bien bonito, ¿no? Que ya la gente se haya abierto a realmente a disfrutar la música, no a etiquetar la música. Porque en algunas ocasiones, en algunos años se etiquetaba, ¿no? Pues la música tropical y banda y grupera es para cierto sector social. El pop, la balada es para otro, el jazz y los boleros era para otro, ¿no? Ya todo mundo realmente, la música es música, la música no tiene ni fecha ni nada. O sea, tú puedes escuchar una canción de los vídeos al día de hoy y la disfrutas. Hay muchas personas que escuchan música de los ochentas, de los setentas, chavos que dicen, guau, o sea, y tú dices, ¿cómo? Tú estás escuchando esta canción de Simple Red o no sé, de Toto o de Chicago. Sí, es que dice maravilloso, dice algo muy bonito la canción. Para que veas que la música no tiene, o sea, la música no caduca. La música no tiene, el sonido podrá tener diferencia. Porque tiene lógica que lo que se grabó hace 20 años o 30 años y lo que se graba al día de hoy cambia un poquito el sonido auditivo. Pero la esencia es la misma, la misma. Sí, estamos, el próximo año se está planeando una gira primeramente por Estados Unidos. Integrando varias ciudades de aquí de México, que obviamente Monterrey, en lo personal, es una de las ciudades que más quiero, siempre me ha recibido. Desde que estaba en Big Brother y tenía compañeros de Monterrey. Y apoyaban al compañero de Monterrey y me apoyaban a mí también Monterrey. Entonces, es bien bonita la gente regia, de verdad. Y lo digo de corazón, siempre lo he dicho. No es ahorita, pues se lo está diciendo a ustedes. Siempre que he tenido la oportunidad de venir a conducir, a cantar, a participar en algún programa, apoyando algo al turista. La gente siempre ha sido igual conmigo. Entonces, pues eso se lo agradezco en el corazón. Y pues trato de hacer las cosas lo mejor posible para que también disfruten lo que uno hace. Pues mira, es realmente hacer canciones que te alegren, que te motiven, que te generen algo positivo. Y realmente es ver a la juventud que lo disfruta bastante, ¿no? Entonces, la fusión de cumbiatón, como la hemos llamado, que es cumbia con reggaetón, es muy interesante. Porque la cumbia a la gente le gusta mucho, gracias a Dios. Es un género muy fiel, es un género que la gente disfruta mucho y el sonido urbano, la gente lo disfruta mucho al día de hoy. Uno escucha una cumbia y se para a bailar. Y uno escucha un reggaetón y te paras a bailar simplemente por el sonido. Por lo que te incita el sonido de reggaetón, que es el loop, los sonidos que te paran a bailar y la cumbia. Entonces, combinando todos esos sonidos, suena bien rico. Así es. Compartir con mi padre, con la familia Pavón, 25 años de música, que aunque no lo creas, se dice fácil, pero requiere de muchos momentos importantes dentro de la carrera artística. Vamos a estar mezclando las dos cosas y me contesta todo y me deja ese botón. Vamos a estar mezclando todo, la verdad que con mucho cariño. Estamos haciendo cosas muy interesantes y siempre con respeto para el Publet. Hacer una grabación de ese concierto para posteriormente comercializarlo. Con Michael Bublé hay mucha gente que admira a uno mucho y que realmente la visualizas haciendo música latina o configurándola con tus armonías. Y pues mira, realmente en el camino andamos en este medio y lo bonito es que cada vez nos conocemos más los artistas y las cosas se van dando de esa manera. Entonces, no te podría decir ahorita exactamente con quién me gustaría colaborar, porque a veces la colaboración es orgánica, es natural. Entonces, a veces tú haces las canciones solo, como el Chapalante la hice solo, empezó a generar un efecto muy bueno, positivo. De repente se integró yo y ahorita pues en el nuevo sencillo ya se integra Nacho. Entonces, pues bien bonito, es bien bonito porque el proceso lo va jalando y lo va generando. Lo que pasa es que sí, el disco es muy importante, pero te digo, para poder hacer un disco se requiere de tiempo. Es una producción mínimo de 10 canciones, pues no es hacerla en mes y medio, es realmente tardarse meses. Entonces, pues al día de hoy, de alguna u otra manera, tú sacas un disco y tienes que sacar un sencillo. Entonces, pues está chévere que de acuerdo a la tecnología y todo lo digital, vayas sacando canción por canción en lo que tú vas armando el disco, en lo que tú vas terminando toda una producción. Que viene una canción muy bonita que se llama Swing, escúchenla en unas semanas y pues nada, a gozar, a disfrutar la vida. Que si no los veo de aquí a diciembre, pues que tengan muchas bendiciones, que pasen una vida muy bonita, sean muy felices. Pues que no les cuesta nada, ustedes los regios son bien alegres. Bien alegres, y eso se trata de la vida, de vivir. La vida es un privilegio, el estar vivo, el amanecer, el despertar, el ver todo es un privilegio y hay que disfrutarlo. Por eso vinimos a disfrutar. Echa pa'lante, nunca pa' atrás. No, 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 no. La vida pasa, pronto se va. Se va, se va. Echa pa'lante, nunca pa' atrás. No, 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 no. Echa pa'lante, echa pa'lante nomás. Echa pa'lante nomás. A mil pavos. Yo muy montana. Cumbia con reggaetón, cumbia con reggaetón. Yo echo pa'lante, siempre pa'lante. No miro hacia el pasado, pues no es importante. Yo vivo en el presente y vivo cada instante. Ya nada me detiene, solo voy pa'lante. Cumbia con reggaetón. Echa pa'lante, nunca pa' atrás. No, 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 no. La vida pasa, pronto se va. Se va.